hola chicos de casa soy Ferín, deseo de nuevo video pero esto no voy a subir nada, ni que voy a pensar que dentro de poco voy a subir un video de como se llama este juego ahí lo muestro como se llama no se ni como se llama me olvidé de como se llama lo que existe para hacer acá chicos el what? ¿me voy a subir? pero ojo que lo suba con un video especial que era un casino cámara así que no sé si este video lo voy a subir hoy o mañana capaz que sí capaz que hoy 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 esto es mi dedo aunque no lo piense esto es mi dedo me salto algo acá hoy 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!